Estamos llevando a cabo un diálogo ciudadano con nuestros usuarios de nuestros servicios con los que se trabaja en el territorio de Puerto López, que son los servicios de desarrollo infantil, CNH, CBB, atención a la población adulto mayor, a las personas con discapacidad y a personas que cobran el bono de desarrollo humano y el bono Joaquín Gallegos Lara, que tiene como objetivo poder tener una información desde ellos de cómo están nuestros servicios en territorio. Este gobierno, como todos sabemos, es un gobierno que ha propiciado el diálogo y el diálogo tiene que ser para mejorar nuestros servicios y tiene que ser con la gente. Nada sin ellos, sin nuestros usuarios, todo con nuestros usuarios. Como todos sabemos, uno de los propósitos del presidente es ir paulatinamente aumentando el tema del bono de desarrollo humano para adultos mayores y personas con discapacidad. Para eso dentro de poco se iniciará un censo, el registro social, que nos permitirá saber en la población del cantón Puerto López cuáles son las necesidades de nuestra población y saber qué servicios tenemos que repotenciar en este espacio. Para nosotros como institución, Puerto López es un cantón importante porque tenemos una aceptación grande a nuestros servicios, a todos los servicios institucionalizados. Hay una respuesta interesante, hay esa corresponsabilidad que es súper necesaria, la responsabilidad que tiene el Estado de cuidar y proteger los derechos de nuestros ciudadanos, pero también esa responsabilidad que tienen los ciudadanos de mantener estos servicios, de acudir a estos servicios de manera responsable. Para todos nuestros ciudadanos de Puerto López y sobre todo nuestros usuarios de los servicios institucionales, que sigamos, que cuidemos estos espacios, que cuidemos estos servicios que son para ustedes, diseñados y hechos para ustedes, para que la política pública del servicio social en este territorio se efectivice.